listo y vamos a compartir el powerpoint bien ahí estamos otra vez que juan diego cómo va bien juan diego si no está escuchando juan ya creo que ya me conecte ah bueno listo vamos a ver quiénes hay ocho compañeros tenemos l o l quién será isa está ahí soy yo soy yo l o l soy yo maría paula maría paula bueno bienvenidos todos había se estaban planteando unos temas se estaban planteando unos temas sobre la metodología que vamos a llevar y pues básicamente para actualizar a los compañeros que acaban de llegar es decir que durante esta semana se van a discutir los temas en la metodología cómo hacer ese trabajo no hay en este momento opción de irnos para un estudio no no hay ninguna opción no las directivas no dejan no nos van a permitir entrar a estudios así que esa ese trabajo práctico tiene que ser reformulado es más a través de micro proyectos bueno y lo otro es que en relación hoy teníamos una una prueba escrita un quiz el quiz queda por el momento aplazado bien para que avancemos entonces hoy vamos a terminar esta presentación que que deben tener que todos deben estar viendo allí si la están viendo la de power point objetivos y objetivos sí objetivos muy bien entonces tenemos habíamos visto que los podíamos distinguir según tres clasificaciones una en cuanto a la distancia focal no sé si se acuerdan que entendemos por distancia focal la distancia que hay entre el centro óptico es decir donde están ubicados los lentes los cristales del objetivo y el plano focal o sea esa es la distancia focal no confundir distancia la distancia focal como distancia al objeto que está enfocado que es una un error bastante frecuente la distancia focal es la que nos va a poder clasificar las ópticas como 50 milímetros 35 milímetros 100 milímetros 80 milímetros etc el otro el otro la otra clasificación es según el ángulo de visión o de campo esa ese ángulo de visión o de campo tiene que ver es con cuánto el cuanto de la escena deja ver el la óptica así por ejemplo una óptica teleobjetivo va a tener un rango o sea un ángulo de visión mucho más corto a un gran angular que va a tener un ángulo de visión mucho más extenso y por último está la perdón me está diciendo me está diciendo ingrid que hay un ruido allí en las en el en el chat así que por favor les pido a los compañeros que pongan en silencio el micrófono perdón pido a los compañeros que pongan en silencio el micrófono eh para y si necesitan decir algo no no importa lo activan y hablan no hay problema pero lo desactivan ahí sigue estando el el audio yo creo que ese no es un dado punto vamos a ver listo vamos a silenciar a todos pues listo silenciados todos a las malas así fue la así que cuando necesiten hablar por favor por favor simplemente activan el audio y o levantan la mano levantan la manito hay una forma de levantar la mano bueno y por último la apertura relativa luminosidad este es un valor muy importante porque eh determina incluso el precio el precio de las ópticas entre más entre más abierto este el objetivo entre el diafragma o sea tenga una mayor apertura más caro va a ser pero también mejor mejores condiciones lumínicas va a tener eh ya ahorita lo vamos a mirar e incluso si si miramos esta óptica esta que se ve acá en el en el en el video vamos a ver aquí en la presentación voy a poner eh pluma mírenlo acá esta óptica esta de acá ese valor es el valor de apertura relativa luminosidad esto lo que nos está queriendo decir es que para este lente canon de 50 milímetros es decir de distancia focal 50 milímetros su mayor apertura es 1.8 1.8 es esa es la la mayor apertura que tiene ese lente al tener una apertura 1.8 que no es un paso recuerden que el paso allí sería 2 y o el anterior sería 1.4 eh estamos hablando en términos de tercios de paso pero 1.8 es un lente muy luminoso qué efecto va a tener sobre la imagen va a tener varios efectos eh un primer efecto es que va a tener una profundidad de campo muy corta la profundidad de campo ya lo había mencionado en otras clases es la zona de nitidez que hay en la foto o sea si si yo tengo una zona de nitidez que es por decir algo tres centímetros equivale a decir que cuando tome una fotografía se le va a ver desde los ojos más o menos como hasta por acá a la persona y de ahí para allá empieza a desenfocarse eso es una eso es una profundidad de campo corta cuando al contrario hablamos de una profundidad de campo larga nos referimos a una imagen en donde puede haber no sé tres, cinco, diez o hasta el infinito en foco debe entenderse por debe entenderse que hay foco infinito más probablemente no haya detalle al extremo si muchas veces ocurre que la gente cree que porque están las cosas que si están enfocadas es que se va a ver perfectamente todo no eso no pasa ojalá pasara pero si el objeto quedó muy pequeño en relación al tamaño de la imagen pues naturalmente no se pues por más que amplíe la imagen no no va a haber el pues no se van a reconocer no sé las pestañas de una persona o qué sé yo entonces lo que sí se puede garantizar es que cuando la la cuando la apertura bueno cuando el diafragma estaba cerrado hay mucha profundidad de campo o sea mucha un F16 un F22 eso garantiza por lo menos unos 40 50 metros de de zona de nitidez bueno preguntas hasta allí bien si alguien tiene dudas Albert Omar muy bien Davis Brandon perfecto vamos a ver listo distancia focal determina la distancia focal determina el tamaño de la imagen o sea el tamaño de la imagen es uno solo la imagen tiene un solo tamaño en términos de qué tan grande sea el sensor sin embargo determina el tamaño del objeto en relación a cómo es la imagen entonces por decir algo si se trata de un teleobjetivo o sea un lente de no sé 150 200 300 milímetros el tamaño del objeto en relación a la imagen pues va a ser enorme si es como si yo me acercara mucho pues aquí a esta cámara en cambio cuando se trata de un gran angular como un 18 milímetros un 16 milímetros todo todo tiene que quedar pequeño pues porque cogió mucha parte de la escena y las cosas no tienen no no tienen mucho detalle pero más allá de eso y reconociendo que este tema que está aquí en este momento en la en la presentación es un poco complejo yo quiero que que nos quedemos por lo menos con dos valores con dos tipos de con dos tipos de definición la distancia focal y ángulo de visión van a ser cosas que están relativamente pegadas quiero decir están unidos como concepto y y por último lo de apertura relativa entonces no me voy a dedicar no le va a botar mucha corriente a esto que esto es lo que yo les decía la distancia focal es a partir del centro óptico y el plano focal en el caso en el caso de de la fotografía digital entiéndase por plano focal el sitio en donde está ubicado el el sensor o sea si si decimos plano focal en fotografía digital estamos hablando de donde está ubicado el sensor en cambio si hablamos de plano focal en el en el mundo análogo es donde iría la película o sea eso ahí creo yo que no hay mucho enredo no hay mucho enredo cómo vamos alguna pregunta bueno davis por aquí dice que no los otros compañeros que entran y salen bueno aider acaba de llegar bienvenido me presta preguntando omar que si podemos que si puedo rotar las diapositivas si les voy a colocar esta información si queda habilitado el moodle en el moodle o si no por el correo electrónico si no perfecto ok bueno esta es una explicación de esas explicaciones ultra recomplejas de eje óptico plano focal etcétera pero lo más importante aquí es que piensen que la distancia focal está amarrada también al ángulo de visión o sea que es el tema que voy a plantear enseguida entonces no me voy a dedicar no me voy a tener en esto aunque cuando les mande la presentación ahí podrían ampliar un poco los conceptos bien esto que si es bien interesante el ángulo de visión o de campo que debo decirles que es normal bueno es muy frecuente que la gente piense en comprar ópticas de una manera casi que natural y cuando digo natural es entro a la fotografía y siempre voy a comprar un 50 milímetros es común no sé es una forma tradicional de entender cómo comprar los equipos pero más allá de eso pero más allá de eso lo que ustedes deben saber es para qué necesitan el lente si por ejemplo estamos hablando de personas perdón un segundito por favor compañero un segundito un segundito que por aquí tengo mi bebé que está bueno esto va a ser una constante ¿no? o sea que pena con ustedes pero el apartamento de todas formas no deja privacidad para estas cosas vamos a ver bueno ahí se va a escuchar la voz de mi chinito pero no le paren bolas a eso ahí está hablando bueno yo lo que les digo es ustedes tienen que saber para qué necesitan el lente si por ejemplo a ver yo voy a colocar en el caso de ustedes yo no tengo nada no tengo ningún equipo y quiero por decir algo hacer fotografía de moda y tener un lente para moda y algo que también me sirva para video si no tengo mucha plata yo pensaría en que deben comprar un lente zoom deberían comprar un lente zoom o sea un lente que les permita tener teleobjetivos y además granangulares eso en principio pero si ustedes lo que quieren es fundamentalmente hacer no sé fotografía de naturaleza fotografía de naturaleza entonces van a neces y quieren hacer paisaje solo paisaje o fundamentalmente paisaje deberían pensar una vez en un granangular si lo que quieren hacer por ejemplo es fotografía de producto no está mal que se compren más bien un lente macro que ahorita voy a hablar de los lentes macro o sea yo lo que quiero es que no vayan no vayan pensando de una manera acrítica que hay que comprar lo que todo el mundo dice que hay que comprar no hay que comprar el 50 milímetros depende para que lo necesiten entonces para los que ya tienen cámara y que tienen 18-55 por el momento de la empirinola a esa óptica porque con ella van a poder solucionar muchas cosas del trabajo cotidiano de un fotógrafo y mi recomendación otra es una recomendación humilde es siempre bueno fundamentalmente compren ópticas fijas o sea 18 24 35 50 milímetros porque esas ópticas tienen más calidad que las ópticas zoom y yo sugiero incluso comprar de segunda viejitas ópticas viejitas porque esas ópticas o sea como vienen de una escuela en donde se invirtió mucho para que el foco se mejorara enfocan muy bien ahorita en digital y son muy baratas en cambio las ópticas autofoco ya del mundo digital pueden ser ópticas de 3 4 millones de pesos y uno se puede conseguir una óptica muy buena en 500 mil pesos de de esas de las de las cámaras más viejitas esto aplica para Sony para Canon para Nikon no sé si eventualmente para Fuji también pero por lo menos para las marcas más conocidas aplica bueno la apertura relativa yo lo que les dije o sea el 1.8 el 1.4 el 2.8 el 3.5 el 4 el 5.6 bueno vamos a ver los tipos de objetivos y en virtud de esos tipos de objetivos vamos a ver qué tanto se deforma la foto qué tanto tiene ángulo de visión cuáles son sus pros y sus contras este primer objetivo que estamos viendo allí en pantalla es el objetivo ojo de pez esto es un ojo de pez que si ustedes pueden apreciar acá en la en la imagen voy a poner acá él tiene una esfera o sea este tiene una esfera esta esferita que aparece ahí es una esfera que lo que permite es que de alguna manera los cristales salgan sobresalgan y pueda tener mayor ángulo de visión el lente ojo de pez normalmente es un lente que se usa para cosas muy específicas no sirve para todo o sea no sirve para todo un segundito por favor el ojo de pez es no es tan costoso pero independientemente del valor lo que tiene es que es muy poco práctico o sea ustedes si consiguen un lente ojo de pez es muy poca la pues excepto que se trate de un fotógrafo no sé por ejemplo un fotógrafo deportivo pues como para hacer este tipo de cosas pero en general muy muy poquito se usa ¿por qué? porque miren acá por ejemplo en esta imagen que tengo aquí en pantalla la deformación que hay es esto que se ve acá en rojo todo esta eh perdón si todo esto que estoy mostrando aquí esta zona no es que la imagen fuera editada para que se veiera así está diciendo Omar que la edición es muy profe ahí me están diciendo cojo con la tos y la edición es muy complicada la edición de que Omar? de este tipo de fotos la edición de la imagen claro al tener esta deformación ah ya ya es una pregunta que me están haciendo no pues si no que quiero decir si quieren corregir esta distorsión corregir la distorsión que genera por ejemplo esta línea del horizonte miren que la línea del horizonte está curva en relación por ejemplo a esta otra imagen en donde la la distorsión no hay prácticamente ninguna distorsión porque está derecho esto se podría medio corregir en revelado medio corregir pero ópticamente ya viene con una gran distorsión si toman por ejemplo una fotografía de una persona y esa persona les queda con la nariz es enorme o sea pero digo enorme no es una cosa metafórica es una narizota así gigante no tienen de donde echar mano o sea porque los ojos quedaron muy pequeños en la imagen entonces se podrá corregir una cosa pero lo mejor es no o sea utilizar eso para cosas muy específicas en que lo pueden usar lo pueden usar por ejemplo en fotografía de arquitectura podrían no sé trabajar en finca raíz y tener fotografías de estas en donde los espacios pequeños se ven enormes para eso funciona o sea eso sirve como para eso pero en general yo tengo una tengo un ojo de pez un un 16 milímetros a pesar de que es 16 milímetros y en teoría el ojo de pez está entre 6 a bueno pero lo normal es encontrarlo en 8 10 milímetros este de 16 milímetros me abarca casi no sé regálenme un segundito y yo les voy mostrando en la práctica cómo son estas ópticas que yo aquí tengo regálenme un segundito por favor no sé no sé si no 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 pero no 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 me no 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 volví miren este maletincito me lo encontré un día donde una cuñada y yo dije este maletín está como bueno está como bueno y resultó que este vergajo no miren el de eso que en esta vaina me caben todas las ópticas creo que es la primera vez que ¿me están escuchando bien? ¿sí? sí, sí, sí ya les muestro el ojo de pez ¿dónde está? aquí está este es un lente ojo de pez este es un lente ojo de pez este es un lente marca Zenitar vamos a ponerlo acá para que se vea mejor miren este es un lente manual miren la marca mirenla acá dice made in Russia o sea es hecho en Rusia marca Zenitar los rusos le metieron mucha bueno los soviéticos le metieron mucha plata a la fotografía y miren la apertura la mayor apertura de este es 2.8 miren cómo es y cuando uno toma una foto con esta vaina se ve absolutamente todo 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 es bonito o sea como pieza como pieza de ingeniería es bonita pero pero no yo no lo uso pero lo uso muy poquito muy poquitico lo uso este es uno aquí va para adentro vamos a ver qué viene acá el poder de la madre Rusia dice por ahí dice por ahí Omar no los rusos hicieron cosas muy chéveres o sea de hecho la marca Zenit Zenit que es de donde viene esta marca es una marca que fue muy utilizada acá yo tuve Opika Zenit pero no eran o sea los rusos tienen sus cosas buenas lo que pasa es que les faltó poder desarrollar equipos que duraran más regálenme otro momentico que es que para mostrarles el gran angular se me quedó en otro lado un momentico un momentico regálenme un segundo no puedes cambiar el billeting en este maletín es donde yo guardo Juan es como para tener mayor campo de visión y ser un poco curvo Juan García es como para fotografiar por decir algo 360 grados no 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 es fotografía de 360 grados dice Wilder que profe toca salir toca salir probar los objetivos que probablemente nunca tendremos pues yo los he prestado pues por ejemplo ahorita les muestro un catadrió óptico y yo se lo presté y yo se lo presté el semestre pasado a unos estudiantes ahí jugaron con él un rato pero sí sí se puede yo los llevo a mí pues eso cuidando las cosas eso no hay ningún problema Wilder Juan es como para tener mayor campo de visión y se ve un poco curvo no sea esta no es no es que este es para hacer fotografía de 360 grados sirve para hacer 360 grados pero no hace fotografía de 360 grados para hacer eso se necesita algo que le dé ah por ahí Valentina levantó la mano ya listo Valentina a ver un momentico salud sí según entiendes los cristales salen y te dejan permitir una captura más amplia pero no de 360 grados sí estoy de acuerdo con lo que dice Omar Valentina cuéntanos qué vas a decir Valentina se arrepintió bien les iba a mostrar la óptica que sigue a continuación o sea cuiden las vainas no o sea si esta óptica la tengo hace 10 años y está perfecta o sea perfecta ya os dice que ya se las muestro y les quería mostrar esta belleza que es el lente que más uso este que está acá este es un lente japonés a ver pasemos de de presentación ah ya no fue una equivocación esto o más sistema correos no sé qué significa eso miren este es el gran angular este que está en pantalla o sea el que está lleno en la presentación es un canon 24 milímetros 1.4 24 milímetros 1.4 o sea aquí está 1.4 ahí se ve o sea es un lente que tiene una apertura de 1.4 muy luminoso este que tengo yo acá es un lente es un lente que va de 11 milímetros a 16 milímetros de 11 milímetros a 16 milímetros tiene estas características que va a mostrar dice esto que está acá esto que se ve acá ahí dice SD1116F8IFDX toda esa carreta significa que es un lente que tiene ciertas correcciones algunas correcciones a unas aberraciones 11-16 su mayor apertura es 2.8 2.8 y que es para el sistema DX DX para los que tienen Nikon sabrán que el sistema DX es el sistema de cámaras APS-C de Nikon de Nikon esta estoquina Made in Japan donde dice en alguna parte lo debe decir ah sí aquí lo dice Japan ahí lo dice Japan o sea es un lente muy fino y el precio es muy bueno o sea este es un lente que ustedes pueden conseguir dividir en 1.700 1.500 que no es un pues pareciera mucha plata pero para este tipo de óptica que es de tanta versatilidad es muy bueno es muy buen precio yo vivo feliz con este esas fotografías que ustedes ven ahí atrás por ejemplo la que está aquí bueno que se ve allá atrás mío que está ese niño en el piso esa fotografía es con con estas ópticas bueno casi todas las imágenes que se ven atrás son con esta óptica bueno qué más les digo del gran angular la distorsión que tiene la distorsión de la óptica no es tan grande o sea no es no es tan grave miren que a pesar de eso la línea del horizonte la línea del horizonte se mantiene o sea se mantiene bien no queda no queda puede ser una gran distorsión pero los objetos si tienden a verse más grandes de lo que aparentemente son entonces esta distancia una distancia que va de 18 a 35 entonces el ojo de pez va como desde 5 o 6 milímetros hasta los 16 18 milímetros 18 no yo no conozco ojo de pez de 18 pero bueno pero digamos que hasta los 16 como el que les acaba de mostrar el zenith que yo que yo tengo el gran angular va de 18 a 35 milímetros normalmente son muy luminosos y enfocan muy bien o sea tienen muy buen foco son súper luminosos y miren eso que aparece allí dice el ángulo de visión es superior a los 45 grados cuando digo superior es que abarca más de los 45 grados o sea que de alguna manera pueden coger no sé 80 100 100 grados lo cual es mucho para capturar una escena es muy versátil este lente muy muy versátil yo lo recomiendo sin pero sin ninguna duda bueno vamos a ver que más tengo allí perdón miren acá si usted se acerca mucho al objeto pues lo lo distorsiona en este caso esta botella se ve se ve raro ¿no? se ve se ve mal no lo recomiendo para producto este no es un lente para producto para producto funciona más de los 50 milímetros o este tipo de ópticas pero para esto no o bueno pues usted lo pueden hacer si quieren pero el cliente creo que no va a quedar como muy contento bueno esta fotografía esta diapositiva me da pie para hablar de el gran angular en relación con con el lente normal o sea el lente normal el gran angular entonces de 18 55 milímetros y miren que no tiene una distorsión pues muy grave pero si tiene una cosa muy chévere y es que miren miren acá ustedes ven que el este esta fotito que se ve acá es más o menos este pedazo es más o menos este pedacito o sea si ustedes tienen una vaina afición por el paisaje por no sé incluso por la fotografía documental ese es el lente que tiene que comprar este es muy bueno hay uno para para Nikon que yo siempre quise que es el 1824 muy caro muy muy costoso o sea estoy hablando de 3 3 millones y medio ese viene a una apertura 1.8 pero es costoso pero es muy buen lente también bueno los lentes normales que es este que les había mencionado en este slide en esta diapositiva los lentes normales son se dice que son aproximadamente como velo o humano pero entiéndase eso de otra manera perdón debe entenderse no como que el ángulo de visión es como velo o humano porque no es cierto que ustedes hagan ustedes logran mirarse las manos extendiendo los brazos se lograrían ver prácticamente las manos sino que a lo que se refiere es a la proporción de los objetos es a la proporción de los objetos no hay distorsión en la imagen miren acá en el caso de este paisajito los árboles son más o menos como los ve una persona entonces es normalmente es el tipo es el tipo de lente que que buscan una persona que está entrando a la fotografía pero mi recomendación es si quieren entrar si quieren comprar un lente no tienen ninguno y van a comprar uno fijo yo sugiero que compren un lente 35 y no un lente 50 ¿por qué? porque ya lo habíamos visto la vez pasada que la imagen es más grande ¿se acuerdan el factor de recorte? bueno como como en un lente en un full frame en un full frame la imagen es mayor más grande en el 50 milímetros cuando ustedes utilizan una cámara con factor de recorte como las que normalmente utilizamos entonces esto se vuelve casi esto se vuelve un 75 milímetros que es como un teleobjetivo y no queda tan chévere o sea no es tan versátil si ustedes van a tomar una foto les toca correrse para atrás o sea hay un grupo les tocaría moverse para atrás y muchas veces yo me muevo para atrás pero muchas veces no hay el espacio para moverse entonces si están por ejemplo dentro de una dentro de una sala dentro de un espacio cerrado muy seguramente van a tener dificultades la gente les va a quedar con la cabeza cortada o con los pies cortados o sea puede pasar eso ¿cómo vamos hasta allí? bueno pasemos una pasemos revista a los que están conectados Juan Marilín bienvenida que no te había visto por ahí Paula que tampoco la había visto Tania que tampoco la había visto Caterin bienvenidos ¿qué más hay por allí? bueno cualquier pregunta levanten la mano o simplemente escriben aquí en el chat que lo tengo abierto bueno muy bien entonces el lente 50 milímetros eso es lo que dice tiene muy poca distorsión muy poca distorsión este va de 35 a 55 milímetros su ángulo de visión es de aproximadamente 45 grados por eso es que les digo que no que no se enreden haciendo eh eh comprando este lente si lo que necesitan es tomar hacer grandes tomas o sea que abarque mucho espacio porque van a tener problemas van a tener problemas es un lente que genera tiene muchas limitaciones en ese aspecto es un lente no lo dice allí pero es un lente es el más económico de todos es de todos es el más económico entonces bueno ese es un punto a favor ustedes pueden conseguir un lente 50 milímetros autofoco en 400 mil pesos por ahí o sea para Canon el semestre pasado o hace dos semestres un estudiante se consiguió el dealer el mejor dealer y resulta que el tipo se lo está vendiendo 1.8 no 1.4 en 400 mil pesos cuando normalmente el 1.4 se consigue en 700 pacán Nikon también no tiene 1.4 1.8 ah yo les iba a mostrar yo tengo mis lentes aquí tengo este miren estas dos bellezas miren esto este es un 28 milímetros este es un este es un lente manual este es un 28 milímetros gracias este es un 28 milímetros 2.8 es un lente extremadamente práctico ¿cuánto me costó? estos dos 200 mil pesos y son manuales son totalmente manuales si no sé si escuchan ese es el diafragma cuando se está moviendo es el diafragma ah pues miren miren el diafragma no se ve bien ¿si lo logran ver? diafragma ah si ahí se ve mejor abriéndose y cerrando me pregunta Omar que por qué tan baratos pues yo conté esa anécdota o no sé si las conté a ustedes lo de que un sábado yo pasaba estaba por la quinta y en ah no la conté pases o sea es que quedó mal ¿no? además que voy a dejar grabado esta charla entonces quedó mal resulta que había un man dándole dándole al heart y el tipo antes yo pasé y yo estaba buscando un 50 milímetros o sea yo estaba buscando este estaba buscando este miren 50 milímetros 1.8 no 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 se cayó ningún lente se cayó fue la tapa y resultó es delgadito y resultó que el man estaba ahí tomando pola cuando yo le pregunté oiga entre sus vainas tiene ahí un 50 milímetros y me dijo si ¿cuánto vale? 200 mil yo le dije no mijo 200 mil eso valgo yo bien bañado entonces el hombre si yo se las mando yo se las mando me está preguntando Tania que si les puedo mandar las diapositivas al correo si yo les voy a mandar todas las presentaciones del correo todas las que muestre acá se las voy a mandar y entonces el hombre me dice vale 200 este este es manual 200 mil yo dije ah bueno está bien chévere ah miren esta belleza miren la apertura es que es una cosa miren o sea si ven la diferencia lo que es esto es loco o sea esto es muy luminoso es un lente muy luminoso cuando me dice ¿sabe qué? deme 250 y se lleva las dos y yo le dije no ¿sabe qué? no usted está equivocado no tengo unos 100 mil por las dos y me dice no que no se quede que tal es que no y yo le dije no no pasa nada otro día y el man dijo no sabe que no tengo no tengo ganas de tomarme mis chorros y sí señor 100 mil ahí quedó entonces ahí ustedes tienen que dice Wilder que va a buscar ese man sí ¿en qué bar estaba? no 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 es ahí sobre la quinta ahí por la Tadeo hay muchos almacenes de fotografía ahí yo no sé si han ido alguna vez ahí los almacenes eso está entre la 23 por ahí y 21 ahí cerquita dice ahí que como ven colombianos y no regatean ah no pero usted fue el que dijo que le regatean vea usted fue el que dijo que le regateaban allá en la peluquería ¿no? no venga aquí con cuento chino no venga aquí con no venga aquí con cuento portugués bueno se pueden conseguir a ver a lo que voy es que ustedes pueden conseguir cosas muy buenas a muy buen precio pero tienen que darse el lapo de que van a comprar algo más viejito de segunda miren por ejemplo es que este no tiene no tiene hongos no este lente está en perfectas condiciones y ya hace nueve ya como casi nueve años que lo tengo y está pero perfecto me gustan mucho aunque pasa es que siempre la mayoría de las veces trabajo es con este porque es que este es muy versátil pero este está muy bien bueno vamos a ver vamos a avanzar teleobjetivos aquí aquí tengo varios vamos a voy a mostrar teleobjetivos miren esto este es un muy buen este es un muy buen lente este este es un lente dice Wilder que eso sí es bello no lo otro también pero es que estas son más viejitas va a despreciar al anciano este es un lente Nikon 80-200 miren 80 aquí dice 80-200 entonces ustedes van moviendo los cristales con esta cosita pero miren la cosa chévere que tiene es 80-200 2.8 o sea el en 80 y en 200 está a 2.8 y tiene un cañón o sea el diámetro del lente es diámetro 77 por eso es un lente grande es robusto es es un lente muy bueno autopoco o sea este es autopoco bueno claro tiene las dos tiene foco manual y foco automático este es un lente que puede conseguirse en el mercado en 1.800 2.000.000 de pesos más o menos ah yo no les mostré es que ya pasé por estar hablando este es el lente este es el lente más este es el lente más fino que tengo ahí les muestro esta belleza este es el más fino que tengo este yo les decía que me gusta mucho trabajar con este lente que es el el gran angular el toquina japonés pero tengo esta belleza esto si es una belleza este es un lente alemán marca Carl Zeiss 35 milímetros F2 pero este es totalmente manual valor 3 3 millones este cosito excelente este es este es hecho por Carl Zeiss para para Nikon pero se encuentra también para otras para otras marcas y aquí está miren ahí está F2 va de F2 a F22 cuando uno lo tiene en F22 en la cámara le reconoce todos los valores o sea uno no necesita moverlo de acá o sea él es manual pero en el foco pero uno lo pone en F22 y en la cámara va configurando el el diafragma es una es telente salvaje es un lente muy bueno me dice Omar para los teles es mejor disparar en automático puedo decir la respuesta rápida es sí yo lo dispararía en automático la respuesta rápida porque son pesados a ver lo voy a hablar desde la experiencia son pesados entonces uno todo el tiempo está sosteniendo la cámara así uno tiene que tener entonces como el lente es pesado hay mucha presión en la muñeca hay mucha presión en la muñeca para estar enfocando acá entonces yo que hago normalmente lo dejo en automático lo que pasa es que yo tengo habilitado este botón este botón el profe todo bonito nos da ejemplos de todo tan bello este botón que está acá este es un botón que trae las cámaras Nikon pero que si uno le se da maña también es posible que lo encuentre en Canon resulta que yo con este botón o sea yo voy a disparar y lo que hago es que presión cuando está enfocado presión lo tengo habilitado para presionar este botón y dejo el foco fijo o sea lo mantengo bloqueado el autofoco entonces que hago que yo ya me puedo mover un poquito tim 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 para disparar que ocurre con el autofoco que si uno se desplaza un poquito toca volver a enfocar ese es el ese es el rollo que no es tan chévere bueno que más les el teleobjetivo así vamos a mirar teleobjetivos miren un teleobjetivo les permite a ustedes hacer fotografía de acercamiento fotografía de acercamiento los teleobjetivos pueden encontrarlos pueden encontrarlos desde gamas bajas como esta por ejemplo esta es una gama baja este es un lente 55-200 no pesa nada o sea esto es y además se siente como se siente paila o sea se siente mal y este tiene miren 55-200 o sea es mucha versatilidad pero es un lente barato es un lente pues yo no está nuevo yo nunca lo uso no toca rifarlo hace una rifa a mil pesos la rifa no no a mí no me gusta dice Valentina que sí no este lente a mí no me gusta ni poquito es un encarte prefiero si este lente que a pesar de ser este tiene gran angular porque este tiene 18 tiene 18-104 véndame el 28 yo lo tengo gracias por el ánimo ah Camila soy honesto o sea vale este en cambio este es 18-108 pero el foco que tiene este lente es salvaje y este lente usted lo puede conseguir barato para los que tengan Nikon yo creo que por 250 mil pesos se pueden conseguir esta óptica 18-108 es muy buen precio ¿por qué? porque ya no están llegando 18-100 perdón 18-105 dije 18-108 y no 105 sino que está llegando 18-140 entonces como ya esta tecnología que ha pasado pues se consigue muy barato cuando lo cuando el día el primer día que lo compré lo quebré miren o sea el primer día reventé la tapa hay que ser pelotudo me dice ah si me dice me dice Wilder que si me están apoyando la rifa que si hay algún teleobjetivo barato para Canon a mí me parece que Canon pues esta óptica que estaba acá es la óptica de Canon o sea los teleobjetivos de Canon me parecen la locura me parecen la locura me parecen una belleza de teleobjetivos luminosos con cuerpo no una cosa loca pero cara o sea el 80 milímetros de ellos que en la práctica por el por el factor de recorte estamos hablando de una óptica 120 milímetros es un lente de 2 millones de pesos Omar dice que tiene un 75 300 pero ojo recuerden que entre más o sea entre más distancia focal tengan como este 55 200 o 75 300 la calidad de la imagen es menor ese es el ese es el dolor de cabeza entre más entre más distancia focal haya por eso se le llama a este tipo de óptica se llama objetivo de distancia focal variable porque es 55 y además también a 200 un 18 55 es distancia focal variable o zoom porque cambia su distancia focal nunca la calidad de este nunca se va a comparar a la calidad de esto o sea esto es regular esto es muy bueno ¿por qué? porque la disposición la disposición óptica es totalmente distinta dice Omar no tengo no tengo me dicen que es el más económico ah no Omar no lo tiene ah sí es posible que sea cierto que ese sea el más barato pero amigos yo les recomiendo comprense el que sea pero fijo o sea cuando digo fijo me refiero a que no sea zoom o sea si se quiere comprar un 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 200 milímetros perfecto buenísimo o sea va a ser extremadamente luminoso pero miren yo estoy lleno de 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 zoom aunque este me gusta mucho ¿no? o sea este 80-200 uy excelente máximo va a ser fotografía de moda Wilder dice que se confundió Wilder ya me pregunta Wilder que si un teleobjetivo sin zoom si sin zoom o sea hay teleobjetivos que solo tienen 200 milímetros o este canon a ver yo veo es que no tengo aquí todo esto tapándome no no se ve hay teleobjetivos que son de son fijos en inglés eso se llama eso le dicen fix 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 y resulta que esos esos teleobjetivos no no se desplazan o sea no no hay como acercarse más solamente o sea a donde llegó llegó o sea si se ve en escena se logra ver el pájaro no sé la cabeza del pájaro así de grande yo no tengo como ampliar esa imagen me tocaría desplazarme hacia el frente en cambio estos teleobjetivos si son de distancia focal variable es decir si son zoom porque van de 80 a 200 ¿es claro eso? builder por los cristales o sea me pregunta que por qué son mejores porque la disposición de los cristales es mucho más eficiente en un fijo que en un variable porque este se está moviendo todos estos se mueven todos estos todos estos teleobjetivos se están moviendo los cristales en cambio en los otros están fijos o sea los cristales están totalmente fijos entonces la calidad de la imagen va a ser mucho mejor estos estos personajes que ustedes ven de fotógrafos de naturaleza utilizan un 500 milímetros para de contar o sea no no utilizan un 200 400 no utilizan un 500 milímetros claro se están gastando un billetal o sea estamos hablando de lentes de no sé 15 20 25 millones de pesos o sea eso es caro o sea los teleobjetivos son caros yo por eso recomiendo que se compren por decir algo un 80 milímetros de can buenísimo o sea es el lente es el lente o 100 milímetros y más bien lo que hacen es se compran un duplicador que son estas cositas que alguna que les había mostrado al comienzo esto 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 que se ve acá esto que se ve acá estos son duplicadores esto que se ve acá esos duplicadores les va a permitir a ustedes poder coger la óptica le adaptan el duplicador suponiendo que este fue un duplicador se le pega acá y si es por ejemplo 1.5 o 2x si es 2x sería un 200 milímetros con este duplicador quedaría en 400x en 400 milímetros un 400 milímetros como les digo no sé 12 millones sin problema o sea es muy caro en cambio el duplicador les puede costar no sé 500 700 mil pesos de la marca yo sí recomiendo que no se compren el chino sino que se compren el de la marca claro que si no hay plata pues toco el chino ojalá sin enfermedad pues miren como estamos dando las clases virtuales la fotografía si virtualizó o sea el Davis ya ha comido lo divino y lo humano Davis se la ha pasado comiendo tieso y parejo bien vamos a devolvamos acá los teleobjetivos bien teleobjetivos claro el teleobjetivo va desde 60 milímetros hasta 2000 milímetros yo yo recuerdo que hace un tiempo había ahí no sé si sea un mito urbano que un jeque estos estos jeques árabes algún huevón de esos se sacó un un Carl Zeiss un Carl Zeiss 2000 milímetros F1.4 creo que costaba un millón de dólares un millón de dólares bueno si tienen carros en oro como no van a tener un teleobjetivo de un millón aquí dice una cosa chévere dice el teleobjetivo nos da la impresión de que los elementos se encuentran unos más cercanos unos de otros ese es el fenómeno que pasa por ejemplo en las películas en las películas al utilizar teleobjetivos los carros puede que tengan uno entre otro los carros tengan no sé 30 metros de distancia pero al estar con el teleobjetivo pareciera como si uno estuviera pegado al otro entonces en las en esas películas de acción eso es un efecto bastante trillado bueno pero para el que le gusta la fotografía de naturaleza avistamiento de pájaros bueno bichitos raros hay que comprarse eso es toda una escuela o sea esto es toda una escuela dedicada a la fotografía de naturaleza yo por ahí si me acuerdo vemos unos videos de un señor en 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 España yo los el semestre pasado los vi buenísimo y es un personaje que enseña a hacer fotografía de naturaleza bueno de hecho de animales pero ah sí dice esas fotos son letales a mí por eso pero eso es recargo ah bien un momentico que aquí me está preguntando Marilín que si los duplicadores sirven para todos los objetivos creo que es una pregunta sí para todos para todos lo que importa es la bayoneta o sea recuerden que la bayoneta la bayoneta es esto esta es la bayoneta esta es la bayoneta lo que importa lo que importa es la bayoneta como este es nikon entonces uno compra el duplicador para nikon y entra acá y ya le adapta lo otro pero lo que importa es esto si la bayoneta tiene es de otra serie o de otra marca no son los aprovechar para meterle este 50 milímetros que hace día no lo cojo es un lente del berraco es súper luminoso y miren la cámara se ve bonita con el lentecito bien bien no se me va a olvidar voy a anotar por acá para mostrarles fotografía de naturaleza en España este señor hace un trabajo muy bueno aunque él está ahí como promoviendo el turismo en España o bueno por allá y en un pueblo es en un pueblo y pero muy bien o sea el tipo muestra las técnicas o sea videos corticos pero bien entretenidos bueno si aquí está como se vería con un lente normal y pues que esta foto ya la habíamos visto con el gran angular finalmente eso reduce mucho el ángulo el ángulo de visión y se pueden sacar muchos detalles bien zoom es lo que les digo que que por ahí Wilder me estaba preguntando esto es zoom otro nombre distancia focal variable o sea no se confundan distancia focal variable es lo mismo que zoom o sea son sinónimas las dos palabras distancia focal variable es idéntico a zoom es zoom muy bien ¿qué versatilidad tiene un objetivo distancia focal variable? pues que solo necesitan llevarse uno y cumple los pues las tres metas o los tres propósitos de que sea gran angular normal y teleobjetivo aunque la calidad de la imagen no va a ser la misma no es lo mismo un lente fijo que un lente zoom te van a dar cuenta con el tiempo cuando empiecen a gastarse platica en ópticas bueno ¿cómo se vería con un 28? ¿cómo se ve con un 50? la misma foto es del mismo punto ¿cómo se ve con un 50? ¿cómo se ve con un 200 milímetros? y este que me parece chévere que vale la pena que lo revisen cuando tenga cuando les mande la presentación es el ángulo de visión de un 8 milímetros y el ángulo de visión de un 1200 milímetros entonces miren que la diferencia es pero cerda mientras en este se puede ustedes pueden tener 180 grados en 1200 milímetros solo tienen 2 2% o sea es muy reducido ¿por qué? porque coge mucho detalle agranda el objeto bueno esto no ah bien y estas son lentes macro bueno para lente macro tengo varias opciones aquí tengo una opción y vamos a ver bien este es un lente macro tengo fotos si me está preguntando Omar que si tengo fotos de macro si, si tengo por ahí fotos hace un tiempo me encarreté hace un tiempo este es un lente macro manual viene de la escuela análoga ah miren miren ahí todos los datos dice 80 milímetros 200 milímetros 455.6 este es car size también pero este lente me salió con un problema me salió con un co el diafragma abriendo y cerrando este lente me salió con hongo y resultó que el tipo me devolvió la plata del lente este lo había comprado por internet y me devolvió la plata y yo le dije ¿qué hago con el lente? ah no eso es imposible no si le cae a hongo no sirve para nada le va a caer una mancha para siempre me pregunta Omar que si el hongo es difícil de quitar no no eso significaría abrirla o sea quitarle todas las todas las pegas que tiene dentro de fábrica no eso es un gacho eso de hongo es literalmente un hongo o que es es un hongo es un hongo o sea es humedad que hay dentro del lente Omar me pregunta que si es mejor comprar o editar en revelado pues yo creo que es mejor comprar uno nuevo pues o comprar otro que no tenga hongo pero este no eso o sea yo cuando me di cuenta cuando me di cuenta de esto ah pues es que aquí se logra a ver vamos a ver aquí donde dice jena ahí donde dice jena ahí debajo quedó el hongo no sé si lo grabé ahí quedó el honguito sí me pregunta Juan Diego que si hay algún material donde dice jena ahí debajo está el hongo que si hay algún material para para prevenir eso sí esas bolsitas de humedad las que quitan la humedad que son como un ¿cómo se llama eso? alcanfor unas bolsitas de alcanfor esa impide que le pero más allá de eso el problema está en el ambiente o sea si uno vive en una ciudad con mucha humedad aquí en Bogotá por ejemplo a ninguno de mis clientes le he dado hongo este porque lo compré así digo compré pero la verdad es que me devolvió el señor me devolvió la plata pero son muy buenos yo no uso mucho este yo más bien utilizo otro tipo de técnicas por ejemplo comprar este tipo de este tipo de filtros son filtros zoom son filtros zoom este lo tenían en 50 milímetros pero este hace el close up de número 4 o sea este viene por este viene por por números estos filtricos lo pueden comprar compañeros en el ahí en el centro por la si por donde digo por la quinta por esos lados ustedes le pueden comprar todo el estuche de filtricos de esto Omar dice que tiene uno lo podrían comprar en 50 mil pesos no mentiras como 70 mil pesos y viene todo el estuchecito con su cajita y tal chéveres funciona muy bien con esto pueden hacer también macro este que está este que está aquí en la en la presentación es un Pentax 2.8 100 milímetros macro ¿qué significa que es macro? significa esto significa aquí lo dice a ver aquí lo dice acá aquí dice que la distancia mínima de enfoque en este caso de este lente es 0.45 centímetros perdón 0.45 metros o sea 45 centímetros que aquí vale a decir que más o menos a esta distancia es lo mínimo que puedo enfocar si yo acerco más la cámara al objeto no va a quedar desenfocado en cambio al utilizar un lente macro yo tengo más posibilidad de acercarlo esa es la diferencia o sea es macro es porque me puedo acercar más porque me puedo acercar mucho más son más caros los lentes macro son caros bueno aunque todo lo que he dicho es caro no he dicho ah no lo único que dije que era barato eran los lentes normales pero el resto todo es caro bueno esta es fotografía con macro Marilyn me pregunta que si salen buenos los filtros para acercamiento es que dijo si y no a ver lo ideal es tener un lente macro pero esto resuelve esto resuelve mucho el problema lo único barato fueron los lo único barato fueron los que compré en 100 mil en 100 lukitas este macro que cuesta no pues mirémoslo para no quitar la presentación voy a poner aquí en mi celular a ver cuesta un macro en VIH las a ver las tiendas la tienda por excelencia para comprar cosas de cámara se llama VIH en Estados Unidos es la mejor tienda ah si ah por aquí dice Omar está diciendo aunque hay anillos que permiten convertir el lente normal a macro con el lente inverso ya un segundito ya voy a explicar eso ya voy a explicar eso y les voy a mostrar cómo funciona yo por ahí tengo ¿dónde está? yo tengo macro macro para canon canon macro lens bueno tenemos no se ve muy bien pero dice un 2.8 macro 350 dólares para canon 60 milímetros y tenemos desde 750 500 dólares es decir 2 millones bueno este la OWA 24 milímetros F14 canon es que 1500 dólares o sea más o menos entre un millón y un millón y medio aproximadamente bien el lente inverso no es un lente inverso no es un adaptador es que ya se los voy a mostrar es un adaptador el adaptador ¿qué es lo que hace? con esos que yo con esos que yo trabajo el adaptador lo que hace es a ver acá está es esto miren acá esto lo que hace no es no perdón corrido perdón excuse 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 es este miren lo que hace silencio que me desconcentro miren lo que hace esto tengo esta óptica 52 62 62 eso eso a mírenlo acá a ver un enredo tengo acá con tanta vaina mal momento si me ocurrió por acá la cantidad de tapas que tengo miren esta belleza resulta que este cosito que está acá este es el anillo inversor donde se conecta esto se conecta como si fuera un filtro a la óptica en este caso no todos sirven porque primero que tiene que ser el de la marca de la cámara entonces este es para anillo y este anillo está a una medida de 52 milímetros o sea solo sirve para ópticas de diámetro de 52 milímetros que se hace se hace así se mete como si fuera un lente normal a ver es que no están viendo lo que estoy haciendo se mete aquí como si fuera un lente normalito no tiene la puntica esta ahí está aquí está entra cerca la pata que le da este cosito si lo he usado mucho no quiere entrar se dañó despacito o sea que le dé despacito ah míralo aquí está bien échenle a vida la óptica quedó al revés o sea este quedó la óptica al revés entonces al quedar la óptica al revés yo me puedo acercar ¿qué problema tiene? tiene muchos problemas resulta que queda en un diafragma determinado por ejemplo este que es una óptica manual luz primero que nada no sé qué siento ah sí o sea ya entendí que el primer problema es eso la iluminación ¿por qué? porque queda en un diafragma cerrado normalmente queda entre 11 y 16 entonces ahí va a haber un problema lo segundo el enfoque es un gallo 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 hay que hacerle pero con el 50 se puede sin anillo no profe no 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 se necesita el anillo o sea o ponerlo ahí o sea ¿qué hace otra gente? ¿qué hace? pues hace una chambonada pero pero bueno cada quien verá hace esto o sea pone sin el anillo o sea sí lo más lo acaba de decir es súper chambón es muy chambón de trabajo hay que comprar este anillo es muy barato o sea esto sí 15 mil pesos esto 20 mil pesos es muy barato es realmente barato es muy barato eso entonces no vale la pena ponerse a inventar o sea lo único que van a tener problema ahí es que es que les caiga si se les cae el lente baila bueno sí es chambón jaja eso para que salga uno la foto son sí sí la verdad no se pongan a inventar vainas que no que no tienen sentido bueno vamos a ver cómo vamos de tiempo estamos bien ok volvamos aquí al macro pero miren o sea ustedes pueden lograr imágenes de acercamiento brutales brutales esto se necesita o sea para esto se necesita técnica ¿no? o sea esto no sale de buenas a primeras ¿qué es lo ideal? tener flashes macro o sea unos flashes que se conectan al lado de la óptica o sea la óptica viene aquí y los dos flashes vienen acá o sea vienen acá la óptica al lado de la óptica entonces ilumina muy bien y como normalmente uno trabaja con F muy cerrados o sea F16 tal súper bien Wilder es aracnofóbico seguro no te viste Spider-Man por esos flashes son pero esos flashes son menos potentes sí esos flashes a ver recuerden que los flashes o me pregunta que como son las luces macro es una lucecita muy bonita son caritas pero todo es caro me quedo siempre diciendo lo mismo flashes macro todos son caras flashes macro un segundo estos son hay de dos hay de varios tipos esta es si se ve esa que es un anillito y salen dos lucecitas creo que ahí se entiende y esa está costando 300 dólares o sea un millón de pesos está este Godox bueno es mentira no está este Nissin 490 dólares y es una sola luz que va rodeando la óptica es muy chévere pero son caritas son caritas ah pues miren estos de Canon para los que tienen Canon allá es este que está acá vale 990 dólares todo es caro sí señor ¿para qué le digo que no? sí sí todo es caro en macro todo es caro en las ópticas macro todo es caro las ópticas son caras pero en la fotografía macro las ópticas son caras los accesorios son caros el trípode es caro porque se necesita trípode todo eso es caro pero miren mucho detalle cuando ustedes quieran participar de concursos esta es la típica foto para los concursos aunque bueno eso no es que sea tan novedoso catadriópticos este es este es este es bien divertido no es no es la gran locura pero miren esto este es el catadrióptico este es un catadrióptico este es un 500 milímetros ¿cómo funcionan estos lentes? ¿cómo funcionan estos lentes? por un sistema de espejo ¿si se ve el espejo ahí? es un espejo es como un es como un un telescopio y la imagen tiene una característica muy común esta los anillos que se ven donde haya una luz se ve un anillo porque es el anillo que forma este o sea la reproducción de esto o sea él deja una como una huella de eso son divertidos o sea no no es que sean la gran locura las fotos no quedan muy 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 poca definición pero pero chéveres o sea este fue el que yo les presté a algunos estudiantes del semestre pasado este porque este es miren esta belleza este es un 500 milímetros es un 500 milímetros o sea este le coge a uno un moco le digo pero miren la apertura 6.3 o sea es un lente es un lente no luminoso o sea se me están acabando las opciones aquí ya me acabo todo bueno muy bien ese es el catadrio óptico miren aquí están cómo funciona por un sistema de espejos los hay baratos y también un precio de marca o sea los hay por ejemplo un Nikon Canon 2 las marcas lo traía ahorita son menos comunes ¿no? pero funcionan para los que les gusta la astrofotografía esta es una buena opción sí o sí con trípode sí o sí o sea no hay opción bueno este es un lente que yo no sé si se acuerdan cuando vimos el video de el video de Nick Carver en donde estaba Carver montando una óptica 80 milímetros sobre un adaptadorcito en su cámara mamilla no sé si se acuerdan yo les mostré allí sí es para arquitectura fundamentalmente porque corrige los problemas de perspectiva voy a decir lo mismo carísimo carísimo carisísimo o sea muy caro estos son ópticas de 10 millones de pesos o sea más o menos como para que se hagan una idea no yo puede que les diga de una manera bastante mediocre pero si ustedes utilizan un buen gran angular un buen gran angular en revelado lo pueden hacer o sea en revelado se puede corregir se puede corregir la distorsión y ahora y lo otro es que ahora nadie le paga a uno qué necesidad tiene uno de comprarse no sé tener un equipo de 10 millones de pesos cuando son muy poquitas las personas que se lo van a pedir y por el otro lado teniendo herramientas como la de Lightroom que permiten corregir eso entonces no vale la pena no vale la pena mírenlo ahí cómo queda esta es la perspectiva esto es con perspectiva y esto es sin perspectiva entonces esta es una foto de mucha más calidad que esta esta es la foto de un profesional esta es la foto de un profesional esta es la foto de lo que había que hacer entonces pero todo esto se podría corregir en revelado si ustedes trabajan con con Lightroom en la opción de corrección sin corrección corrección de lente busquen manual o sea la opción manual y ahí les colocan en la vertical y eso le ayuda eso lo hace perfecto perfecto bueno este es como se vería el antes y el después y bueno ahí está cuando quieran comprense este está barato 11.350 dólares F0.95 les mando alguno ah mira ahí está el link VH foto video es un 50 milímetros F0.95 mi invitación es a que empiecen a ahorrar esta mija pasando para que no la vieran en un pijama bueno bueno a ver qué otras cosas tenemos ah bueno esto no para no no esto voy a dejarlo esto voy a dejarlo acá y lo anoto más bien para que arranquemos ya les he echado mucha carreta aquí si quieren activen voy a activarles por si quieren mencionar algo acá voy a activarlos a todos están todos activos están todos activos ah sí hello quedaron preguntas de ahí no 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 señor que se dice aló sí los estoy escuchando a todos no porque ya nos cancelaron clases todos están todos están al aire yo no sé la verdad yo no sé si eh están restaurantes y todas esas cosas abiertas ¿qué restaurantes habla? Marilín ya que hay el tiempo están todos activos nos han dado cuenta pues no sé no sé cuándo estamos en clase por favor o le tocaría un día volado o le tocaría un día volado amigas no se han dado cuenta te van a volar ¿hay alguna pregunta para todo el grupo? no señor no señor no señor no bien entonces la clase no muy lejos perdón la clase del la clase del del jueves la volvemos a tener aquí a esta hora pero entonces en la clase del jueves teníamos unas hay que mostrar unas fotografías habíamos quedado ojo que ya ya le voy a decir cómo hacemos para esta semana tienen que traer el ejercicio de velas el de siluetas y el de relleno como esos ejercicios los hicieron ¿qué va a Ider? como esos ejercicios los hicieron si profe silencio gracias ¿qué más profe? bien como esos ejercicios los hicieron en grupo entonces una persona de cada grupo me va a mandar por correo electrónico las presentaciones y yo lo que hago aquí es mostrar esas presentaciones mostrar las presentaciones ¿estamos? levanten la mano los que listo o sea un powerpoint si puede ser un powerpoint puede ser un powerpoint o o las fotos a una resolución o no no a una resolución pero las fotos de un tamaño prudente para poderlas presentar acá pero puede ser un powerpoint y la vamos a discutir ahí hay tres tres notas no, no mándeme JPG no mándeme mejor un powerpoint es que me está diciendo Wilder que si por WeTransfer no, no descargar eso me demoro mucho si mejor por un powerpoint bueno la otra cosa es mejor un powerpoint y sale todo bien la otra cosa es que necesitamos una nota o sea voy a ver como la hago para montar la prueba o sea la prueba que teníamos el quiz que teníamos para esta semana porque la otra semana tenemos cierre de corte o sea todavía no hay una instrucción muy clara sobre cómo vamos a cerrar el corte pero por lo menos mi intención es que no haya traumatismos con el tema de las notas sí me está preguntando María Paula que si reveladas o cómo enviamos las fotos yo creo que ya están en condiciones de mandar unas fotitos presentables en por en el powerpoint no sé que están trabajando con constanza pero por lo menos ajuste de balance de blancos enderezarlas recortarlas bien creo yo que como lo básico esos tres ejercicios sí son las de velas las de siluetas que fue lo de Remisa Mac y lo del retrato Omar está proponiendo Omar creo que sería mejor la presentación por persona pero hay gente que hizo el trabajo en grupo por ejemplo las fotos que hicieron de 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 Remisa Mac eso fue por grupos lo que me plantea Omar si entiendo bien es como no tienen como reunirse entonces que cada uno monte las fotos que tenga esa puede ser una opción pero si entre ustedes pueden charlarse virtualmente y mandarlo bienvenido si se enredan pues mándenme las individuales lo que pasa es que las terminaríamos repitiendo pero como les quede más fácil lo importante es que la foto se vea no se confíen en los demás compañeros como ah sí es que este man lo va a mandar y quizás no lo mante entonces si tienen alguna una duda o algo a mí me la manda perfecto ¿qué más sale allí? listo valido otra vez está las velas lo de siluetas y lo de relleno retrato con el efecto de relleno muy importante en el último ejercicio o sea en el de relleno que se note el relleno o sea que se vea el relleno obviamente les va a tocar meterle las manos las fotos ¿cuántas fotos por ejercicio? yo creería que a ver en el caso de las velas no sé entre seis y ocho fotos diferentes en el caso del ejercicio de remisa Mac que se entienda la historia o sea qué fue lo que contaron o sea si la historia la quieren contar con una sola foto pues se están jugando la nota a una sola foto pero yo creería que eso debe quedar como unas viñetas para que se entienda qué fue la historia que contaron y lo de relleno yo creería que con por lo menos unas cuatro o cinco fotos sale el ejercicio ¿está claro? listo pues chicos yo creo que vamos a dejar por ahí listo cualquier cosa el correo electrónico me escriben que yo todo el tiempo estoy conectado les agradezco el rato y bueno ahí de alguna manera nos vamos yendo sin traumatismos espero que tengan una feliz noche un beso I love you forever nunca cambien chao a ver ah si me está diciendo Marilín bueno perdón Omar que no olvide las diapositivas yo les mando las diapositivas chao que estén bien hasta luego feliz feliz noche feliz noche Gracias.